mis amigas y amigos muy pero muy buen día felicia de andar aquí en Ross nuevamente salí del trabajo y ahora grabarles videito a trabajar después de trabajar vean llenaron de lentes y me encanta porque aquí puedo yo estar al pendiente de que no salgan rayados como estos de la marca Tommy 13 dólares son todos negros así son de la parte trasera así que cuando ocupen lentes recuerden pídanle porque cuando vamos a otras tiendas no es seguro de que no lleguen rayados ok ok 13 dólares por estos o sea en cuanto ellos los ponen y yo vengo y luego luego podemos agarrar los que nos gusten marca 10 15 dólares estos son como de aviador en un rosco de hermoso otros 10 estos me gustan a mí me gusta más lo más lo más lo más lo negro 15 dólares por estos bellos también si viene una deschongada que me di el día de hoy aquí en el trabajo estuvo pesadísimo mis amigas 10 dólares de la marca Jessica Simpson el cochinero es el que está pesado de la marca tap out para hombre en 7 dólares cuando vayan a la tienda a comprar lentes recuerden vean esta sección si está azul es de hombre si es de color blanca así como esta quiere decir que son de mujer ok porque muchas personas se confunden en eso y llegan a la registradora con lentes de hombre y son para ellas y hasta que les explica uno entonces ahí van a cambiarlos 10 dólares por estos parece que estos son polarizados verdad de la marca Riva vamos a ver aquí otros azulitos estos son Beverly Hills Polo de hombre en 8 dólares vamos a darle la vueltita vean estos guías en todo negro están hermosos también estos son de 14 dólares y vean por la parte de atrás como tiene el nombrecito parece que llevo bastante guías aquí hay otros de 15 dólares estos son en este color que bonitos que bonitos están la misma cosa Tommy en cafecito 13 dólares estos son para una cara chiquita me imagino que lo mejor para una niñita porque están muy muy pequeñitos Steve Madden en blanco con negro 10 dólares vean así son de la parte trasera que están muy bonitos también Aldo para mujer para mujer también estos son de 10 dólares como un ojito de gato así muy estirado para arriba vamos a darle la vueltita a ver que más encontramos 10 de hombre en 15 dólares hemos mirado puros 10 de mujer pues aquí están los de hombre marca Tahari estos mis amigas son de 13 dólares en estos tomis tan bonitos también 13 dólares por ellos son de 13 dólares por ellos y son de mujer a ver de la parte trasera oh ahí tiene el nombrecito donde los pongo está llenito les digo que acabaron apenas de sacarlos hace ratito estos 10 estos ni siquiera tienen el precio en bolsitas de más alta gama mis amigas en otro día ayer casi me da un infarto 90 dólares está Michael Korss llegaron varias de la marca Carl bien diferentes y que creen para cuando salí ya se las habían llevado yo que me moría 90 dólares por esta aquí tienen esta grande que ya la hemos mirado de DKNY en 60 dólares porque porque yo sé que a mucha de mi clientela le gusta esa mercancía 55 dólares por esa Calvin y aquí está la mamá vean ah no no es la mamá pensé que esta le correspondía a esta pero no esta seca como a charoladita 65 dólares tiene cierre en el centro dos compartimentos a los lados esta está más mate en 65 dólares también que miramos ahí abajo 120 por la mochilita de Michael Kors que es así pero esta es como que batalla uno para sacar las cositas de ahí verdad como que no me gustan tanto vean ahí hay otra Michael Korss en azul es idéntica que las que les acabo de enseñar en 90 dólares también y luego aquí tienen esta guindita que creo que ya la miramos ahorita apenas una Calvin pequeñita doble cierre 55 dólares qué hermosas botitas me encontré aquí como de cowboy en tamaño 3 para una princesa estas me encantan para mi reina pero la verdad listo ya las arreglé digo para mi princesa ya la hice reina estas de 23 dólares están hermosas son en tamaño 3 no yo ni como decirle ya le digo mamita mi reina mi mami de todo y dice le digo eres mi mami me dicen no tú eres mi mami ay amigas como quieren a sus hijos verdad 17 dólares vean esta de la marca que es en blanco ay pero está un poquito manchadita es lo malo es lo malo aquí tiene que tener uno mucho cuidado con la mercancía porque si no hay veces que si llevan detallitos pero me encantó especialmente las amarraderitas pero este ese esa manchita mis amigas no sabe uno si se le va a quitar ni modo con dolor de mi corazón la dejaremos ok Tommy doble cierre 20 dólares por esta vean qué grande tienen bastantes colgadas aquí esta es de la marca Steve Madden en 13 dólares y aquí veo una Steve Madden doble cierre me encanta que está floreadita de la parte de adentro casi segura que esto se le sale si vean es para las tarjetas me gusta eso Michael Kors 50 dólares este es así nada más café esta que se me figura como una brownie 18 dólares pero no lo es ok a ver es cool aquí veo una Tommy en azul marino 15 dólares por ella vámonos para abajo creo que todo esto ya lo miramos el otro día Nautica este es Rampage creo de 6 dólares a ver algo aquí como de piel de víbora de la marca Jessica Simpson en 12 dólares vean Klein esta Nautica está bonita también vean 6 dólares por ella solamente de un cierre ¿saben qué? me la voy a llevar solamente voy a tratar de quitarle la manchita si se le quita pues súper pero si no pues la regreso otra Jessica Simpson en un color hermoso 12 dólares allá enfrente miramos la DKNY en anaranjado pues aquí tienen la negra de 60 dólares también súper grande cierra con un botón ahí en la parte de enfrente y aquí llegaron las Kiflins grandísimas mis amigas aquí tiene el gorilita en negro está toda mal colgada listo ya se las colgué ahí tiene la correa para hacerse cross party y el precio a ver si lo encontremos en la otra mis amigas ya le busqué por arriba por abajo por dentro por fuera y no tiene no tiene el precio pero parece que salieron unas negras el otro día ¿verdad? que son estas y me imagino que van a ser el mismo precio que es de 45 dólares así que si alguien quiere una ya seguro nos la podemos llevar por ese precio vean si Madden acolchonadita negra 22 dólares aquí veo algo rosita esta es en rebaja de 20 dólares y esta sí nada más vean que diferentes están saliendo las bolsas esta es de la marca Guess vean el simbolito tiene como una florecita ahí dice 1981 Los Ángeles Guess y esta es de 40 dólares está súper diferente blanca y negra de la marca Sting Madden en 30 dólares es así nada más todo lo que es blanco y negro me encanta Tommy crossbody crossbody de 21 dólares otra pequeñita de 30 dólares es de la marca Guess vean las cadenas que hermosas igual tiene el loguito así súper bonita mis amigas nunca había mirado esta bebé de 17 dólares aquí veo algo en rojo o guinda y también es otra Guess vean pero esta no tiene el precio es de un cierre nada más en la parte de arriba tiene cadenita y corre así fastbody regular cierra en la parte trasera me están encantando estas nuevas guías que están llegando a ver esta creo que es una muñequera de 20 dólares náutica pequeñita en 15 dolaritos esta es marca Imperia 13 dólares por ella hay que moverlo porque aquí veo algo también bonito color muy pero muy diferente este es de 17 dólares y la marca no se la miró por ninguna parte habíamos mirado una Madden Girl así de este color aquí está la pequeñita en 17 dólares 15 dólares por esta a ver algo aquí con florecitas ya la desenredé iba a decir de quién es esta carterita pero es un monederito pequeñito de la marca Chahari este es de 17 dólares y viene con su bolsita que es así en otra guía con cadenitas solamente este es de 35 dólares les digo diferentes vean aquí está la que les acabo de mencionar ahorita pero que ya es la pequeñita este es de 18 dólares Tommy esta es como alonadita era de 32 dólares y la tienen por 22 solamente cierran la parte de arriba y dos compartimentos a los lados ya he estado aquí por bastante tiempo ok para todos los interesados e interesados también se va a rebajar todo lo que es de perrito de mascotas ok vean todos estos regalitos para sus mascotas este está de era de 8 lo tienen por 4 ya que es así es para poner las manitas de ellos para imprimir sus manitas 2.50 por este tienen ornaments para los arbolitos en 2.50 para sus gatitos juguetitos también en 4 dólares todo esto ha rebajado este era de 12 y lo tienen a medio precio ya vean croquetas 4 dólares eran de 8 tienen estos que este es como de cerámica un platito para ellos y es de 7 dólares original era de 10 este en 4 pero más más mis amigas creo que los mejores precios estaban en los juguetes estos grandotototes como este vean está en 4 dólares es un jugueton o no vean el tamaño de él precio original de él era de 8 y lo tienen por 4 ya nada más y cualquier juguetito que tenga que ver con navidad rebajo ok como vean esto sigue igual por 4 dólares cualquier cosita estos son zapatitos unas pantuflas para nosotros y luego para ellos solamente 4 dolaritos cualquier cosita mis amigas camisetas ropita para ellos todo cualquier cosa si tiene algo navideño va a ver rebajado vean juguetitos me asustó 3 dólares original eran de 4 un pepino en solamente 1.99 tienen muchísimas cosas súper baratas 3.50 por este es un pingüino navideño y luego un santa por 3 dólares por fin pusieron estas fuera así que puedo mirar lo que es es de 60 dólares así que creen mis amigas nada más es un creemos que es para las joyitas porque no tiene nada en la parte de adentro ya lo abrí poquito lo que se puede abrir ahí pero nada más es así vean aquí tienen carteritas este es de 40 dólares es así nada más de la marca Michael Kors ahí traigo la cajita colgando por todas partes ¿verdad? la tienen también así en este gris 15 dólares por esta de la marca Jessica Tour es otra cosa a ver que no he mirado antes o más bien que no hemos mirado antes joyitas mis amigas con Yes en 10 dólares son aretitos así Benz Nudo estos no tienen el precio una S por 13 dólares y una M por 13 dólares tienen tantas cosas bonitas juicy en 10 dólares y aquí está otra juicy vean que preciosa 10 dólares también por esta vean me sigue encantando esta gabardinita o chamarra de la marca Yes en Guindo por 60 dólares nada más que mis amigas las sigo buscando de mi tamaño y solamente la tienen un X chico ay Dios mío pero me encanta esto es de 30 dólares es de la marca New Balance en el Animal Print en 18 dólares 18 dólares también está el larguito Puma chamarrita de 55 dólares es como un puffer jacket muy livianita vean otro Yes este también está hermoso igual de 60 dólares me encanta New Balance en 25 y aquí está este de 60 dólares pero este es BCBG así que ya no hay en mediana 80 dólares pero esta está muy bultosita solo que nos gustan las chamarras así verdad entonces pues está perfecta en extra grande 75 dólares igual hay tantas cosas bonitas mis amigas pero ahorita para las que están haciendo compras conmigo vamos lento y vamos lento porque porque en cuanto ponen la mercancía vuela mis amigas así que está difícil ahorita encontrar mercancía por eso por eso que bueno todas las mis clientecitas que han estado conmigo desde hace tiempo ya sabían eso mis amigas y se pusieron listas y nos llevamos la mercancía antes de que empezara esta locura 30 dólares por esta de la marca Shelby cualquier cajita está por llegarles pero la mayoría ya están con ustedes así que me da felicidad por eso porque esta vez nos pusimos listas todas verdad y encargamos antes de que llegaran los días navideños bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos mañana adiós 20 dólares